Música Querer de ti dice que es imposible, tal vez será porque tú nunca has amado. Yo te ofrezco, tarde en mi vida, a cambio de tu amor. Yo te ofrezco, tarde en mi vida, a cambio de tu amor, amándonos florecerá. No olvido de amor, amándonos florecerá. No olvido de amor. Oye, Gatema, amándonos florecerá. No olvido de amor, amándonos florecerá. No olvido de amor. Música En sus toros de oro, con cariño por el Colegio Politécnico de Querida. Música Querer de ti dice que es imposible, no olvido de amor. Dice que es imposible, tal vez será porque tú nunca has amado. Yo te ofrezco, tarde en mi vida, a cambio de tu amor. Yo te ofrezco, tarde en mi vida, a cambio de tu amor, amándonos florecerá. No olvido de amor, amándonos florecerá. No olvido de amor. Recordaremos, 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 recordaremos. No olvido de amor, amándonos florecerá. No olvido de amor, amándonos florecerá. No olvido de amor. No olvido de amor, amándonos florecerá. No olvido de amor, amándonos florecerá. No olvido de amor. No olvido de amor, amándonos florecerá. No olvido de amor, amándonos florecerá. No olvido de amor.